Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Assassin's Creed Valhalla Por fin vamos a comenzar con la misión Honor y Enemigos Después de haber llevado a la reina, haberla rescatado y entregado a Carlos Era Carlos, ¿no? Carlos el Gordo, vale, sí, Carlos el Gordo El cual pues no estaba muy contento porque él se esperaba que, bueno, pues su hijo también viniera con ella Y al final pues F, evidentemente la mujer no iba a llevar al hijo con el Gordo porque si no se lo come No, hombre, no se lo va a comer es su hijo, joder, ¿no? Canibalismo, o sea, eso no se hace o sí Bueno, en esta época se follaban cabras, así que, bueno Los gallegos, perdón, muy buenas, Carazor Bienvenido Lo que nos pide esta misión ahora es viajar hasta el campamento avanzado de Siegfried Que es donde estamos ahora mismo Para hablar con, pues me imagino que será con Siegfried o con Toca O con los dos Son los, mira, hablar con Toca Vamos ahí, acerté Lo clavé, puto Pues David y los directos, cuidado con el perrete Cuidado con el, a ver, espera, ¿dónde tengo que ir yo? Por aquí Pues los directos suelen durar entre dos horas, tres horas, cuatro horitas aproximadamente, ¿no? Depende de los juegos que estemos retransmitiendo Depende de la hora también A veces hace mucho calor O a veces es muy tarde Y, pues eso Pero más o menos eso Entre dos y cuatro Hola, Toca Hola Hola Coño, hola Hola, oye El botón El botón, el botón de, de hablar Ahora Los Dracar Son como hermosos cisnes en la costa Más bien como lobos rodeando a la presa ¡Sú! Cierto Esto no es un saqueo Cuando pasemos las murallas ¿Qué ocurrirá, Ivor? Ya has luchado antes Sangre, muerte Sí, pero En esa ciudad hay niños Que no pueden huir Cuando el viento viene hacia aquí Los oigo reírse Y jugar No tiene por qué haber una matanza Todavía podemos disuadir a los francos Aunque no sé de qué manera Díselo a Seifrey ¿Decirme qué? Oh, Dios Estamos aquí Y ellos ven nuestra fuerza Dejemos que entreguen la plata Y firmen los tratados Y volvamos a casa Es bueno ganar fama y fortuna De esta forma El conde Eudes Dirige a los francos en París, ¿no? Sí Defiende la ciudad Y atrae a otros nobles A su causa Puedo hablar con ese Eudes ¡Basta De hablar! Me parece bien Matanza Yo quiero matar a Carlos Hay que matar a Carlos Que le den al Carlos Como dice Que es mejor vivir que morir Que los muertos No labran la tierra ¿Ahora me citas Al padre de todo? ¡Quemaré París! ¡Con o sin tu ayuda! Ya has perdido Suficientes Zaynes ¿Quieres gobernar Unerial? Ve, pues Convence a Eudes De que afloje la plata Si puedes Eso haré Toca ¿Dónde está El conde Eudes? Puede que des Con su rastro En Ponte Miserae Pero ve con precaución Es terreno enemigo Muy buenas Fernando Bienvenido Muy buenas Bus Este Eudes Tiene poco de junco No se dobla Ante el viento Pues Sí Davy Tengo Bueno No es una serie Pero sí Retransmitimos Pokémon Unite Todos los días A ver dónde está Bueno No está muy lejos Y respondiendo a Karathor Ah mira Tenemos viaje rápido Guay Pues está bien Está simpático El Pokémon Solo que Quizás yo mentalmente Me tengo que hacer a la idea Que es un Es un Pokémon defensivo A veces se me olvida Ese pequeño detalle Y me creo Rambo Y voy en plan Puto loco Que a mi casa de mierda A ver Aquí invocamos al Al barco ¿no? ¿Barco? A ver Me cago esta en 10 Ahí está Vale Creo que no tenía que haber hecho esto Más bien tenía que haber Llamado al Dracar Bueno Ya está ¿no? Todos tranquilos Ahí está Este es mi vehículo Vámonos A ver Tenemos que ir para allá A asumir el mando A ver si se puso bien Bien ¿no? Sí Sí Venga vamos Muy bien Pues le decimos que navegue Navega coño Seguirá el río Y aquí me da igual Pero llévame a Buah Qué mal Odio cuando el juego No te pone una opción de De llévame a mi destino O sea a mi destino O sea al destino que tengo marcado ¿Me entendéis? No Es la madre que me parió Pues a ver cómo llego O sea no lo veo difícil Solo hay que girar a la derecha ¿no? Pero tengo que hacerlo Yo me cago en 10 Farmea Julián farmea De todas formas He desactivado para este Directo El tema de los filtros Que no sé si Carazor Lo ha llegado a ver Que desde que lo activamos Quizás no se ha percatado De los filtros Pero los he tenido que desactivar Porque sin querer inicié El directo Sin usar el programa De los filtros Y claro Son cámaras distintas Y solo puede haber una activada O la normal O la de los filtros Y al abrir el programa Pues se activa la normal No la de los filtros Por eso siempre hay que abrir Primero filtros Y después el programa normal Para que no se pisen Unas a la otra Ah me ha visto mujer Muy bien No saquead no Sigue Sigue por ahí Espíritus oscuros A ver si me bajo yo aquí Yo no quiero problemas Voy a seguir un poquito más Pues sí, sí Bien Carlos Sin ningún problema Espero que Que te vaya a dar bien Porque las tesis Las tesis dan por cool Pues David El juego Todos los juegos Dios que susto Me ha cagado a Fernando Dije yo Que cojones El juego Cualquier juego Literalmente Cualquier juego En una Xbox Puedes ponerlo En el idioma que tú quieras Siempre y cuando te vayas Al menú O sea Ajustete la consola Pongas la consola En español España O sea Región España Idioma español Y así Puedes jugar el juego Si está en español Va a estar en español Ni más ni menos Si el juego no está doblado Pues no Con los subtítulos A ver Tú y yo Vamos a tener un problema Te lo estoy advirtiendo Busca alguna pista Sobre el paradero Del conde Eudes En Pontem Pero tronco Tronco A ver Te dije yo Que íbamos a tener un problema Solo que no me esperaba Que tan pronto A ver Pero no me lances piedras Estoy harto Pero que no me lances piedras No me lances piedras Gente Respeto Respeto Coño Que vine yo de cara Vine de frente No vine como un cabrón Por la espalda Que es que no No Aquí no hay respeto Tío Aquí la gente Lo respeta Hostia puta Que coño Era eso Tío Este A mi me falta El respeto Aquí La gente No me valora Como soy Lol Que coño A ver Jackie Chan Que te pasa a ti Coma en toda la boca Gilipollas Ahí está Bueno hay que tener en cuenta Que esta gente Tiene como Tres millones de niveles Por encima de yo De yo De mi Que no sé por qué Pero los tienen A ver En toda la boca Vale Quería darle en toda la boca Pero Uy Lo doy en la pancita Y listo La vida que me quitó Julio No Abrazo Vikingo El puto carazo Que grande Ah mira Le prendí fuego Puto amor Vale Esto no tenía que haber pasado Hay que tener en cuenta Que me voy a curar Que todo esto Ha What Que todo esto pasó Porque Porque Pisé Pisé la hierba Esta Pisé aquí Pisé aquí Y ya este Este hombre de aquí Dijo No Tú ahí no puedes pisar Voy a matarte Bueno todos Vamos a matarte En esta época La gente era muy agresiva Muy agresiva Bueno espero que El consejo David Te haya servido Y te haya ayudado Para que puedas jugar Todos los juegos En español Todos los que están en español Y si lo quieres jugar En francés Pues ya sabes Pone región Francia Y idioma francés Y listo Todo en francés Si lo quieres jugar Todo en japonés Pues lo mismo Y así sucesivamente Por suerte Esta consola No te limita En ese aspecto Nunca Puedes poner Lo que quieras Cuando quieras A ver ¿Quién es el subnormal De la valla? Tú Mira Mira ¿Ves tu rodilla? Espérate Porque no me sale en rojo Ahora sí Ahí Su puta madre Vale Este Antes era un aventurero Ya no Porque Un vikingo loco Le dio un flechazo A la rodilla Bueno Y le han puto A la cabeza Detalles menores Este creo que va a subir ¿No? Eh Mira aquí está Venga ¿Qué tal? Me encanta Esta mierda De animación Loco Está súper guapa Joder Un cabezazo Quita 1212 de vida Hermano ¿Tú sabes lo que es eso? Eso es más que el hacha Pero mucho Mucho Infinitamente Mucho más que el hacha Pues lo compré Lo compré aquí Lo compré en la tienda De Xbox En la Xbox Store No 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 asesines Tranquilo Contrólate Ah Muy tranquilitos Estos se creen empleados Del gobierno Mira Uy uy que me quemo Joder Por un momento Os iba a enseñar El Eibor negro El Eibor Malvado Tengo la llave Bien No sé Es que he matado a tanta gente Así que seguramente Pues He cogido la llave De algún cadáver No me he enterado Primero el cofre Al que El que le gusta a Luis Mira Guadaña Oh Otra guadaña Segunda guadaña Que me dan En el DLS Madre mía Que gente más Violenta De verdad Los de París Guadañas Y guadañas No está mal Parece del Bloodborne Pero mi hacha Es más potente Es lo que tiene Que esté al máximo Maximísimo A ver Esta es la pista Muy buenas Jesús Bienvenido Jesúsico Flores rojas Muy bien Os dejo ahí el texto Por si queréis leerlo Pero vamos Que lo importante Es lo que ha dicho Este hombre Y ya está Y ya que estamos Cogemos la atalaya ¿No? Que no creo que volvamos aquí Sinceramente Seguro que no Yo no voy a volver Porque esto es lo último Que voy a hacer en el juego Pero bueno Yo lo cojo Más que sea Vemos una hermosa vista Son vikingos Son vikingos Carazor Cojones tienen Y mucho Mueven Una hermosa vista Dos puntos Para gastar Me gusta ¿Verdad? Me gusta Me gusta Vamos a ir por aquí A ver Cuál es esta habilidad Besania Lobuna ¿Qué es esto? Lucha con una furia Que crece Según se acerca La muerte Causas más daño Cuanta menos salud Tienes Bueno, vale Con este DLC viene bien Porque la gente Está dopada No sé por qué Pero lo está Y creo que esto También me va a gustar Así que voy a comprar Esta mierda Que no la uso Pero bueno Esto sí A ver ¿A dónde tenemos que ir? Hijo filo puta Bueno Venga Vamos para allá ¿Puedo ir en plan Bien, no? Sí Creo que sí O sea En plan con sardinilla Y que me lleve A ver, sardinilla Lo que más hacemos En este juego es Decirle Que nos lleve Venga ¿Cómo que no? No me estoy jodiendo Como me va a decir Que no hay un camino Para que llegue esto aquí Pero El juego me lo está poniendo difícil Me lo pone difícil Bueno Vamos dándole para adelante Y ya está A ver Yo no la he visto, Gus No la he visto Todavía no No he ido a verla Que tampoco tengo prisa Prisa, sinceramente Aunque eso sí Tenía fe En James Gunn Peor que La que hizo David Ayer Es imposible Vamos que no puede haber Peor película que La primera de Escuadrón Suicida Porque No parecía Escuadrón Suicida Parecía Willy Smith Y cuatro más Quitados por ahí Gilipollas Que tengo prisa Muy buenas Leak Senciado Bienvenido Veo complicado eso Jesúsico Yo recuerdo hace tiempo Haber jugado a uno O a dos No me acuerdo de cuál No, a varios Bueno, a uno o a dos No, a dos como mínimo Mejor que no me vean aquí Uno que jugaba en la campaña Yo necesito fleje de vallas, primo Si necesito vallas Va para acá Tu madre Uno que jugabas como en la campaña Y era cooperativa Podías mejorar a tus personajes Los ataques de los personajes Y tal Estaba guapísimo Para jugar con los colegas En la En la Play 2 Brutalísimo Y otro que era rollo Vale, casa de flores rojas Muy bien Vale, atento a las flores rojas Quiero ver Por ahí O sea, la casa que mola Y otro que era rollo Como multijugador Como los Star Wars Battlefront Pero de Del Señor de los Anillos Vamos a ir por aquí No, David Vamos en un lince No en un caballo Vamos ya por encima De la media Sí, sí Se puede, Garazón Se puede Puedes ponerle el que tú quieras En este lugar Me convendría disfrazarme ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué hago cosplay? Yo no tengo problemas, ¿eh? Si hay que ponerse de Naruto O se pone uno de Naruto Yo no problema, ¿eh? Bueno, pues yo creo que Ya estamos bien, ¿no? Aquí estamos dentro Me voy a acercar aquí A la marquita Que me dé a conocer Usumaki y Naruto De la hoja Mi hacha ¿En ese caso? ¿Perteneces a nuestros aliados frisones De los confines bárbaros del reino? Sí Y he viajado muchos días Siguiendo la costa primero Y el río después ¿Y traes un escrito de audiencia Firmado y sellado? Buena señora Tendiendo lo mucho Sin un escrito apropiado No puedo dejarte entrar Toda precaución es poca Ante los asesinos Oh, el pergamino Lo he dejado en la alforja Iré a por él Para hablar con Eudes Necesito uno de esos escritos Para nobles Seguro que algún huésped tiene Como le fue ese ruido Bueno, vale Ok, no te des la vuelta Porque me pillas infraganti Quédate quieto ahí No me seas un normal Vale, vale Muy bien A ver Hace falta un escrito Diplomático para entrar Está hablando El nuevo huésped ha enloquecido Va, va Está complicado Me he de pillar eso No doy crédito Uno de nuestros nobles Saludos, amigos Nos vemos, Carlos Un huésped de Eudes Se ha emborrachado indecentemente Y se ha encerrado en la bodega Qué bochorno Lo invitaron aquí Para defender París Quizá Pero ¿podrá ayudar De algún modo Semejante tarugo? Permíteme que lo dude Ese noble borracho Podría tener el escrito Que necesito Para reunirme con Eudes Vale El ruido que oímos antes Fue el portazo Ok Está aquí Pues Jesúsico Que te vaya bien mañana En la clase Y buenas noches Gracias por pasarte por aquí Bro Yo dormido, cabrón Mira, a ver si respiras No, tío ¿Sería tan amable De sacar al señor Clovis fuera Mientras limpio Este estropicio? Que a lo mejor Está muerto, ¿sabes? Sacaré fuera Al señor Clovis Para que tome Un poco de aire Vale ¿Y a dónde lo llevo? El blanco debe estar En tierra Para completar el objetivo Vale Pues Lo dejo aquí ¿No? Dios Está oscuro de cojones A ver, Julio Va Va Yo tenía un papel En el bolsillo Y parece el escrito Que necesito Para hablar con Eudes ¿Le robé ya? ¿Has obtenido el escrito? Ah, vale, vale Sí Madre mía Parece que está fusionado Ahí con las margaritas Casi no le veo Entre que está oscuro Y Está medio fusionado Regreso con el escrito Que me autoriza a hablar Con el conde Eudes Excelente Puedes entrar Ciertamente Aprende Tu apoyo A vuestra causa Bien, estamos dentro Tremendo spoiler Has hecho Gus Tremendo spoiler Bueno, ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, bueno, bueno No me puedo creer Que lleve yo Mi propia jarra De cerveza A las fiestas ¿Qué cojones es esto? Ni que tuviera 60 años Te llevas tus pastillitas Ahí Para En la fiestecita Pues tomate las pastillitas ¿No? A ver Está Está arriba ¿No? Yo que sé ¿Alguien importante? Pues sí Ah Hay llave Y puerta A ver ¿Qué pone Aquí en la puerta? Estudio Del conde Eudes Vale Pues quiero entrar Pero Está cerrado con llave Y la llave Está arriba Vale El problema es que Ahí hay guardias Y bueno Yo creo que me van a pillar Por aquí no puedo entrar Eudes Me ha confiado Tan solo a mí La llave de su estudio ¿Cómo es posible Semejante Bueno Vamos a ver Si se mueve el tío Y podemos robarle Lo agasajo Con las mejores cosechas De lugares tan lejanos Como Grecia Va Sirviente Trae más vino Yo me encargo del vino Querido Lózar Adiós Vale, vale, vale Se mueve Se mueve Se mueve Eso es Vale Dejamos que baje un poco Adiós Ahí está Vamos a ver Si está tranquilito El hombre Pero vamos Que vas al principio Del Vas al principio Del Del Si puden La valiosa llave Del estudio De Eindes Robada ¿Quién habrá sido ¿Verdad? ¿Quién habrá robado La llave? ¿Será El El Vikingo loco Que acaba de abrir La puerta Con esa llave? Puede Puede que no No sé A ver Esto no creo Que sea importante Pero bueno Yo lo dejo Por ahí En plan Bueno Por si alguien Lo quiere leer Muy buenas Ángel Caracas Bienvenidos Y con el liderazgo Del conde Eudes Enviaremos A esos Demonios Paganos Al fondo Del mar Mira Ryan Sabias palabras Mi señor Pero esos Nórdicos Son mortales No demonios Quieren Tierras Y botín Cierto Los nórdicos Son fieros Y el rey No nos defiende Como debería Pero todos Los aquí presentes Jurasteis Ante Dios Defender Este reino Venceremos A este mal Como siempre Hemos hecho No puedo Forzaros A cumplir Vuestro deber Debe guiaros El corazón Ryan Es Ryan Gosling Como podemos Comprobar Sal y dime Lo que has venido A decirme Eivor De Inglaterra ¿Me has visto Entrar? No hay duda ¿Pero cómo Me conoces? Me han hablado De un célebre Guerrero Y su cuervo ¿Los tomas Por tontos? No esperaba Un recibimiento Así Vino especiado Banshad Le decimos Templado Con sus condimentos Y servido Con fruta Mi único vicio La vid No se da bien En el norte Bebemos hidromiel ¿Hidromiel? Eivor Arriesgas mucho Viniendo aquí Y lo respeto ¿Pero por qué? ¿No tienes tierras En Inglaterra? Mi ambición No es asentar A los míos En Francia ¿Cuántas monedas Haciarán tu ambición Pues? ¿Cien denier? ¿Mil? ¿Cuántos vendrán Después de ti? Ragnar y sus hijos Llegaron aquí Hace años Los compramos Los compramos con plata Pero aún así Quemaron París No quiero plata Quiero una Inglaterra Libre de la injerencia francesa No somos parte De vuestro reino Y yo quiero un reino Sin injerencia nórdica Por usar la misma palabra Pero Vayamos al grano ¿Cuáles son tus condiciones? Primero Que Carlos Se olvide de Inglaterra Segundo Que acepte a Siegfried Como aliado Por último Que los Zanes de este Puedan conservar Sus tierras del norte Rowan y Amion Eran las tierras De mi padre No os cederé Lo que es mío Por derecho Tu ejército Jamás Tomará Pari Y jamás Encontrarás La paz Ni aquí Ni en Inglaterra Mis hombres Te acompañarán A la salida La próxima vez Que te vea Será en el campo De batalla Adiós Pues Caracas Volveré al campamento Para informar Al resto De la postura De Eudes Sardinilla Está En la casa De mis padres Voy a marcar Esta atalaya Para pillarla Y no se olvide Como la otra Y la pillamos Ya que estamos Por aquí Bueno Nos veremos En el campo De batalla Eso seguro Eso seguro Este personaje No va a quedar Con vida O son aliados O son enemigos No Otra de esta No Por favor No te trabes Como antes Bro Vamos Vamos Ahí está Bien Bien No se traba Hostia Que bonito Hostia La paloma Es una paloma Cuidado Estos son Pterodáctilos Que me matan Tienen ganas Cuidado Cuidado Carnívoros Hijos de puta Mira Mira Son grandes O sea En casa de mis padres Está Sardinilla Y aquí está Teo Se dividieron Por así decirlo En lugar de que en un sitio Estén las dos Pues hay Una gatita En Caracas Pero está bien Está de puta madre Bueno ya estamos por aquí Sabes que está lloviendo Y hay Bueno Hay gente que le gusta Llorar bajo la lluvia Lloremos Llegas a tiempo Para las bebidas ¿Qué vas a tomar? Vino Mucho vino El viaje ha sido largo El héroe de Ravensthorpe Lo llaman los escaldos Ducho con la espada Y con las palabras Dicen Mas no veo tesoro Escal ¿Dónde está la plata de Eudes? ¿Acaso te la has guardado? Tal y como dijiste El hombre no es un junco Ni se dobla Ni se rinde Los francos hablan mucho Pero sus palabras son huecas Como el viento Cierto Pero un buen marinero Escucha al viento Puede que advierta De la tormenta En fin Antes de emprender El asedio Necesitamos dos cosas Una Asegurar el terreno Para las catapultas Puedo echar una mano Cerca de París Imagino Pero está protegido Los francos Solo tienen hombres Para proteger Parte de la ciudad La hill De la cité amurallada Aún así Ve con cuidado Bien ¿Cuál es la segunda? Cuidado yo Buscar fallas En sus defensas Para que nuestros guerreros Atraviesen la muralla O la forma de rodear La isla Con nuestras naves Una debilidad Que podamos explotar De acuerdo Pero ¿Cómo? Se me ha ocurrido Una forma Pero es arriesgada Habla, toca En los suburbios Al sur de la muralla Hay una contrabandista Su amante bretona No es mi amante Solo un capricho De campamento Pero si alguien Conoce puntos débiles Es ella Iría yo misma Pero No Lwen y yo Ella Se pelearon Se pelearon La contrabandista Le robó el collar A Toca Antes de robarle el corazón Ahora echa de menos Su collar Hablaré con la contrabandista Y encontraré fallas En la defensa De los francos Tenéis mi palabra Bien Está decidido Entonces No tío Aún falta otra cosa Eudes no atenderá Razones Pero quizá Carlos sí Nunca Hay que volver a hablar con él Sigues con ganas de hablar Matar Vamos con el rey gordo Y pactemos una tregua ¿Cómo? Ya intentó matarme ¿Por qué volver a hablar? Esas murallas de piedra No se rendirán Sin una batalla cruenta Puede que consigamos plata Sin que medio clan Muera a sus puertas A Toca no le falta razón Carlos aún podría ceder Adelante sobrina Habla con cada rey Y obispo de la tierra Como Eivor el parlanchín ¿Qué más da? Pero llegará el final del diálogo Pronto las lanzas se entrechocarán Y la ciudad arderá Ese día preparaos para pelear Cuando doy mi palabra Nunca me retracto Lucharé a vuestro lado, Siegfried No lo dudes Basta Amigos Tío Somos un único corazón Buscaré al rey en el Zorro Sagaz Una taberna en la orilla norte Pierre dice que suele alternar allí Muy buenas, Hakon Bienvenido Toca es una buena, Zane Puede que un día lidere a un ejército Igual que tú, Siegfried Eso espero Por ahora su sitio está a mi lado Raibor Reúnete conmigo en el campanario Cuando estés listo para luchar con los francos En vez de charlar con ellos ¿De qué se ríe esta tía? Dicen que apestas a mierda de cuervo ¿Cómo? ¿Cómo? No me agarres, Carazor La mato, ¿eh? Suelta, Carazor Cortó la cabeza esa tía Tengo que hacer los preparativos Del asedio Pero por dónde Preparativos ¿Qué preparativos? Vamos a pelo Eibor debe hacer los preparativos Para el asedio de París Abrirme Vale, son varias misiones Son varias misiones Muy bien ¿Dónde está la tía? Para matarla Solamente ¿Le doy? Venga, le doy ¿Dónde estás? ¿Eres tú? Tú no ¿Por qué no me dejan matar, eh? Porque si no No me dejan matar, ¿verdad? ¡Tú! ¿Qué mosca? Pero ¿Tu madre? Tú sigue insultándome Tú sigue insultándome Tú sigue Sigue Tú sigue ¿Eh? ¿Intentas compensar algo Con esa hacha? ¿Eh? A ver Cogemos unas raciones Porque necesitamos raciones, tío Este de les se pegan hostias Muy, muy bestias Los enemigos A ver Vamos a mirar los preparativos Que básicamente Pues son distintas misiones ¡Wow! ¡Shit, man! Son tres misiones Son tres misiones Fuego desde el cielo Reúnte con Seafree Bueno, estamos aquí Vamos a hablar ¿Cuál es el vagón, eh? ¡Uy! 620 metros A ver, misiones Vamos Vamos A ver Bueno, deja que mire dónde está A lo mejor tenemos Tenemos el viaje rápido Muy bien Bueno, pues vamos ahí Mira, está justo debajo Debo reunirme con Sigrid En el campanario Hay que buscar un terreno Para sus catapultas Está claro que Como insulto Es bien potente Ese carazo Está... Ah Bro, me tiré desde la punta arriba Bro Porque pensaba que estabas en el suelo Tío Vamos Vamos Vamos, Ivor ¿Qué tal, cabrón? Allí En ese taller Allí Es el lugar perfecto para las catapultas Me gusta Gigantes de madera Para derribar la muralla Esos francos ¿Qué... ¿Qué están haciendo? Ah Van a matar a otro de los suyos hoy ¿Por qué? Vete a saber Si alguien reza al dios que no debe Duerme con la mujer que no debe Sigue al rey que no debe Según la ley franca Debe morir Entre los sajones Es más o menos igual Sí Pero hay menos sajones Están divididos Y son enemigos de los celtas No solo nuestros Tan loco los franceses Cambio estos francos Unidos bajo un gran rey Gord Sería como soltar al lobo Fenrir Contra el mundo entero Somos sacerdotes de dios Hacemos... Coño, Ryan Pero si vosotros hacéis el mal Temednos Porque no llevamos la espada en vano ¿Quiénes son esos dos? He visto a ese cura guerrero antes Con el conde Eudes Godlin y Ebels Guerreros y hermanos Uno dirige a los curas de París Y el otro a los ejércitos franceses Pues somos sacerdotes de dios Vengadores que aplicamos su ira Contra el que obra mal Por tanto... Hermano, hablas demasiado Joder Vamos a tomar ya ese taller Pues F por Ryan Gosling Sí, sí, carazón Series X Menudo espectáculo A 4K60 Bueno, me imagino que será más bien 3K60 Tengo a mis hombres listos Vamos a conseguir terreno Para las catapuntas ¡Sum! Nada más daría a mis guerreros Esa muerte vergonzosa Tampoco yo Pero conozco gobernantes podridos En muchas tierras Eso es cierto, Siegfried La perversidad no es exclusiva De los francos Ya falta poco Ahora Iremos por los tejados Para pasar inadvertidos ¡Ha llegado Siegfried Yendecráneos! ¡Vamos, hombres! ¿Cómo dijo Siegfried qué? ¿Cuál era su mote de Siegfried no sé qué cráneo? ¿Cómo? Es el lugar perfecto para apedrear con las catapultas Es mía, carazón Es mía Es mía La tengo desde hace como... Dos o tres meses, ¿no? ¿Quién de cráneos? Madre mía, eh Cuidado No te acuerdas que... Que me la había pillado Soy una cabra montesa como tú Pero me manejo bien en precipicios y muros Muy buenas, Luciano Dios, aquí se lo tienen montado de puta madre Como si esto fuera el Assassin's Creed La hermandad, eh Las catapultas nuevas están preparadas El chasquido de la madera y la piedra Es el sonido de la victoria Y la venganza Dios, Dios, loco ¿Qué cojones? Desde cuando esto es un juego de ninjas Esto la conseguí en un game Que fui simplemente por preguntar En plan, bueno, sé que no hay Pregunto y me dijo No, no hay Pero Van a llegar Más unidades Por la tarde Te apunto si quieres Para llamarte Pero no te reservo ninguna Y bueno, eso Me llamó Y eso El primero que llegara Pues se la vendía Y ya está Me juego en tu puta madre Te voy a reventar Maldito lancero Ya está Profesiona Un intruso Solo uno ¡Lol! No más Vegan hostias Las putas lanzas aquí Marca, 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 marca Espérate que por aquí Hay Sí, ahí Ahí está Eso es lo que yo quería Güey Pisotón Perfecto Marca, 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 marca Marca, marca Ahí está Toma ahí Pisotón Con cuidado Que hay fuego Me dolió Hostia por la espalda Loco Que guarros tío Bueno 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 Cuidado con este Mira este tío tiene un premio Por eso tiene el brillito En la cabeza Ahí 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 Bien en el pie A ver si le atino a la mano Pero es que Se mueve tanto Bueno ¿Cómo le voy a dar en la mano? Si no 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 De quieto bro Ahí está Ahora sí que la tiene Muy buenas Kiki Pues Yo de momento Estoy tirando con surf Porque me gusta surf La verdad Cuidado que este Está muy emocionado Te voy a decoyar Míralo Subimos de nivel No veo a nadie Hostia Este es alguien Este es alguien Agarrado Hombre Hombre intenta Pillarte La edición especial Del Halo Infinite Bueno Imagino que tiene que ser La hostia difícil De conseguirla Pero Pero está guapísima A dormir A dormir bebé Vale Por aquí queda Uno Desde las catapultas Hacia la muralla Bien elegido Mmm Qué pena Qué pena Me imagino Seguro que Habrá Muy pocas Este sitio Tiene buena línea De tiro Desde las catapultas Hacia la muralla Bien elegido No te muevas Hombre Que me estaba aprovechando De mi ventaja aérea ¿Cuántas flechas tengo? Ah Tengo bastante Entonces no hay problema Hostia Quiero darle en la cabeza O sea Es que en la cabeza Lo mataba de un tiro Bueno Ahí técnicamente Creo que le di al escudo ¿Verdad? Vale Ya está muerto Una gran victoria Los dioses Nos sonreían hoy Desde luego Esto nos da otro lugar Desde el que derribar La muralla Con las catapultas Su Eivor ¿Sabes la historia De Vidar Hijo de Odín? Es el dios De la venganza Que lucha junto A su padre En la batalla Del fin de los días Sí Vidar Lo venga Vidar Le retuerce El pescuezo Al lobo Con sus propias manos Y luego Lo apuñala En el vientre Eso dicen Las Nornas Muy gráfico En días así Me siento en la piel De Vidar Vengando a mi hermano Otros días No siento nada Derribaremos Esa muralla Sobre la cabeza De Eudes Y yo Vengaré A mi hermano Bien Nos veremos En el campamento Cuando todo Este listo Siegfried Oh yeah Misión completada Papi Perfecto Recuperamos un par de flechas Porque hemos gastado bastantes Vale Y Subimos de nivel Mientras estábamos Ahí en el combate Vale Se supone que por aquí Hay una misión Vale Es esta Efectivamente Casa del zorro real Encuentra la taberna El zorro sagaz Y ve allí Ahí es donde Fue toca O va a ir toca Hablar con el rey Porque parece que le gusta Ir a esa taberna Vete tú a saber Por qué Bueno A lo mejor Hay buenas camareras Vale Esto ya lo tenemos pillado Esto Pues sinceramente No creo que lo use Y esto No lo uso Así que Creo que nos despedimos Adiós De esta rama De habilidades Y nos vamos al rojo A ver ¿Qué podemos pillar en el rojo? Por ejemplo El salto intrépido Este creo que no me gustaba Al activarlo El daño del ataque Con salto Tiene un área de efecto A ver Es que yo prefiero hacer un asesinato ¿No? En esa situación Y después Vale No Esto Esto tampoco suele ocurrir Así que No quería comprarlo Pues nada Vamos por aquí Supongo Aunque tengo que comprar Bastantes cosas Que Ah no Mira Me gusta Voy a ir por aquí Sí Me gusta Me gusta este sitio Ah Interesante A ver ¿Dónde? Por allí Muy bien Vamos Oh mierda Pues la taberna Será Esa ¿No? Por aquí La última vez Que vieron a Carlos Fue al norte de París Esparce En esta taberna Que raro Beber y festejar La víspera De la batalla Vale muy bien Esto que es Ah para mezclarme Por la locura Por la locura del rey ¿Dol? Vamos a beber ¿Quién es esta gente tan rara? ¿Dol? ¿Dol? Sinvergüenza ni honor Faranduleros que actúan para el rey Alguno de estos bufones Podría llevarnos hasta el bufón mayor El rey No te molestes Es como hablar con borrachos O gautas O gautas borrachos Tengo Que darte las gracias ¿Por qué? Por apoyarme delante de Siegfried Se niega a hablar con los francos Pero hay que intentarlo ¿no? Si Y tu puedes hacerlo Con el o sin el Pero no lo he conseguido Aquí nadie quiere decirme Donde encontrar al rey ¿Qué hago? Una doncella escudera Debe manejar la espada y la palabra Mira y aprende Por eso te dije Karathor Que en algún momento Te arrepentirías De Exactamente De las apuestas Todavía me faltan Muchos sonidos por implementar Los voy poniendo poco a poco Y los filtros Activarlos de nuevo Para los próximos directos Que aquí los tuve que desactivar Por problemas técnicos Saludos buen señor Quiero ofrecer mi espada A vuestro rey ¿Dónde lo encuentro? Cuando el oso dormía Los bufones subieron A la alcoba De la bestia gorda Iban todos bebiendo Bailando y riendo Como si esa fiera Fuera sorda El oso Tiene que ser el rey Es que tiene una alcoba Por si ¿Cómo no va a tener una alcoba? El tío es el tabernero ¿Eh? El tío Está fuerte ¿Eh? O sea Como no le pagues Te revienta la cara Vale 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 Perdón Perdón Me está diciendo Que si no voy a consumir Que me vaya a tomar por cul Ya está Ya me voy Espérate Ahora subo Ahora subo Porque estoy viendo aquí Que hay vallas ¿No? Pues estoy al máximo ¿Estoy al máximo? Hostia de puta madre ¿Me curo? Vale Estoy al máximo Pues por aquí Hombre A ver No es que tenga muchas habitaciones Pero creo que voy a tener que subir A coger la llave Para poder abrir la puerta ¿Qué te pasa? Esto hay que moverlo Ni siquiera voy a hablar con él Porque seguramente me iba a decir Ay hostia Que se me cerró la puerta Oye que caña Si hay alguna gilipolleta esa Ya está Tranquilo Tranquilo Como se altera Hostia Perdón No sabía que había alguien aquí Ya está Ya puedes entrar Ah mira Se fue Ah Gracias Mira Alguien que me aplaude Oye Muy amable Joder Creo que es esta Invitación al teatro real Un ópalo Un ópalo No No Si ve a alguien del clan De Siegfried Podría estallar Es mejor que vaya solo Como desees Pero vuelve aquí Para contarme su respuesta Cuando hayas terminado Bueno A ver A mí me intentó matar No sé Si Pues al verme Que también se puede cabrear ¿Sabes? Vale A ver ¿Dónde está la misión? Bueno El sitio Parece grande ¿No? Porque Desde aquí Se ve el teatro Que tiene que ser enorme Vamos a marcar La atalaya Y viaje rápido ¡Gracias!